El día después de las elecciones Y hay quien pinta escenarios violentos ¿Qué piensa de estas opiniones? Pues que es muy lamentable Que piensen así Porque pues Es el reino de las elecciones, ¿no? Derivado de un proceso reino Creemos o no creemos en la democracia Creemos o no creemos en nuestro sistema electoral Creemos o no creemos que estamos en una competencia política abierta Entonces el resultado de las elecciones Será el que dicte el mandato popular Y todos quienes estamos participando en esas elecciones Nos tenemos que atener a ese mandato popular Así que quienes están hablando de violencia Pues no creen en la democracia Están queriendo intimidar al pueblo Están queriendo ejercer la fuerza de una minoría brutal, absurda Sobre la voluntad popular Entonces yo creo que esos escenarios de violencia Pues deben descartarse Y quien esté programando O ejercer la violencia Bueno, hay que identificarlo Hay que dialogar con ellos Preguntarles por qué lo están pronosticando Y ponerlos, digamos, en su debida dimensión Yo ahí sí creo que hay un papel muy importante Que tienen que jugar los medios de comunicación Para informar a la gente Para acrecentar nuestra cultura democrática Para decirle al país Lo que han sido las reformas electorales de los últimos años Sabemos cómo ha evolucionado ese sistema electoral Y que no hay causa legítima de violencia Ni en esta circunstancia Ni en ninguna otra circunstancia en nuestro país Además, el pueblo de México no quiere violencia Queremos paz Queremos unidad Queremos tranquilidad Bueno, doctor, yo le agradezco mucho que nos hayan recibido Invadimos, ¿verdad? No, bueno, ya los niños han tenido Dicen que ya podría dar esta pasilla Por lo tanto No está acabando El movimiento No, pero, doctor, se dice que el PRI tiene más vidas que un gato Y el asunto del PRI Que de repente pareciera que pasa por una crisis El propio sistema político mexicano Que si ahora tenemos que renovarlo ¿Cómo encuentra esa variable? Pensando en los que hablan de un gobierno en transición O un gobierno de transición De transición a la democracia De las elecciones como un paso para llegar a la democracia ¿Qué decir de ese tema? Que estoy cierto, lo he escuchado mucho Lo he escuchado en el debate Lo he escuchado en el debate de los llamados partidos pequeños Y lo he escuchado en varias entrevistas Incluso de la prensa extranjera ¿Qué decirle a los mexicanos sobre ese particular tema? ¿Se muere el PRI después del 21 de agosto? Yo diría, Javier, que México ha estado en una transición democrática Durante muchos años Ha cambiado dramáticamente el perfil político del país Y México va a seguir en un proceso De perfeccionamiento y fortalecimiento de su democracia Durante muchos años Y ello va a conllevar cambios en todos los partidos políticos Incluyendo en mi propio partido El revolucionario institucional Me preocupa mucho Que se planteen esos escenarios de ruptura Quienes los plantean Pues no conocen la historia de México México ya hizo su guerra de independencia Ya peleó su guerra de reforma Ya peleó su guerra contra la intervención norteamericana y francesa Ya peleó una revolución México es un país de instituciones Por eso es un país ejemplar Entonces quienes están planteando ese tipo de escenarios de ruptura O no creen en la democracia Y le están apostando al desorden y a la violencia Para instalarse en el poder O son sencillamente ignorantes De las aspiraciones democráticas del pueblo de México Y de que el pueblo de México no va a ir con la violencia Quienes vayan con la violencia Se van a quedar solos Yo estoy seguro que no van a ir con la violencia Yo quisiera hacer un último planteamiento A esta plática tan agradable Y al mismo tiempo tan familiar Para Nilda Como esposa de un hombre que hoy Tiene una posición tan importante En la vida política nacional Hay un tema Que la sociedad mexicana se plantea Las señoras se lo plantean Los jóvenes La gente adulta Los mexicanos queremos creer Queremos creer en un futuro Queremos creer en nuestra gente Queremos creer en que Si se puede sacar adelante un país como este El tema de la credibilidad Nilda ¿Cómo se podría proyectar en un hombre como su esposo? Yo creo no nada más en Ernesto Yo creo en México Estamos Están pandeando ahorita Un momento muy especial Pero parte de la unidad Y parte de seguir adelante Es creer Creer en que podemos salir adelante Creer en que lo vamos a hacer Yo sí creo Yo sí creo que Que si le echamos ganas Nos va bien bien Yo sí creo Yo sí creo En que vamos a A lograr salir adelante México Pues como sociedad Yo creo que todos vamos a creer Yo sí creo Es un escenario Yo creo que hemos trabajado Como decía el candidato Este país ha vivido una independencia Una reforma Una revolución Hemos tenido conflictos Hemos tenido retos Dificultades Pero aquí estamos Y hoy tenemos una posibilidad muy seria Si no crees No sales adelante Eso es evidente Tenemos que tomar aire Y hacer Tenemos que reconocer Los problemas Pero también lo que hemos logrado No se nos olvide Que en 1920 México tenía 14 millones de habitantes Éramos un país Donde la esperanza de vida Era de 30 años Donde la gente Tenía un año de educación En promedio Escolaridad Hoy somos Casi 90 millones de habitantes Le damos educación A la gran mayoría Tenemos 6 años y medio De escolaridad Tenemos una esperanza de vida De 70 años al nacer Hemos generado empleos Nos faltan muchos empleos Pero hemos podido generar empleos Para la gran mayoría De los mexicanos Que están en el mercado de trabajo Somos la 12 economía del mundo O sea Somos un país extraordinario No podemos ser un país de acomplejados Tenemos que ser un país Que reconozca sus problemas Que se tracen nuevas metas Pero que no vivamos acomplejados Es decir Estamos condenados a la miseria A la injusticia Eso no va con los mexicanos Les queremos agradecer A nombre de MBS Multivisión A nombre de todo el equipo De trabajo que viene aquí Con muchas ganas A esta, a su casa Al mismo tiempo Lo queremos hacer A todos nuestros amigos De Estereo Rey Y de todas nuestras estaciones Hermanos hermanos en todo el país Hemos estado Bueno, desde Mexicali hasta Yucatán Aquí transmitiendo este programa Eh, conocí su casa ¿Cómo es que dije Mexicali? ¿Cómo es que dije Mexicali? ¿Cómo es que se está dando? Pero sí Les queremos agradecer mucho El que nos hayan abierto su casa Para esta plática Yo siento que ha sido importante El estar cerca de ustedes Porque después de todo Hoy los mexicanos queremos conocer Más de cerquita El perfil De la gente que pretende Eh, el llegar a un lugar Tan importante Como es la presidencia De la república Es una figura importante Para la sociedad El llegar a ser presidente De México Y sobre todo En la coyuntura De estos tiempos Eh, tenemos que ver Eh, nuestros potenciales Gobernantes Su honestidad Su grado de compromiso Su franqueza El poder ver las cosas Eh, de cara a cara Y viéndonos a los ojos Y hablando de los problemas Tal vez a veces espinosos Eh, a Ernesto Cedillo No le gusta que le Que se le hagan preguntas De pechito Sí Y eso se me hace maravilloso Porque ¿Cuáles son las preguntas? Pues así Cuando se puede Hay unos cuatros Que se pueden así Como de pechito ¿Por la boba? De por la boba Para que se bateen ¿No? Yo creo que Yo creo que esto Ha sido superado En nuestros medios De comunicación Y Y no nos resta Más que Agradecerles Eh, una buena taza de café Que sea de Coatepec Me imagino Y Y Y Y Y sobre todo El calor El calor de hogar Que se siente en esta casa Que se vibra Y los felicitamos Muchas gracias Gracias a ustedes Bienvenido siempre Muchas gracias Gracias A ustedes amigos En toda la república mexicana Muchas gracias Por el favor de su atención Y pues esperamos que Este haya sido un ejercicio En donde hayamos tenido nosotros La oportunidad de ponerlos Cerquita de un candidato Buenas noches Muchas gracias ¡Gracias! De la Organización De la Organización De Estados Americanos En su mensaje inaugural El secretario general Del organismo Joe Baena Suárez Abordó la crisis de Haití Pronunciándose Por una salida pacífica Para Baena Suárez Aún no están agotados Los recursos pacíficos Que pongan fin Al gobierno de facto De la isla caribeña El pronunciamiento Fue interpretado Como una respuesta A lo trascendido Que indica Que la misión estadounidense Buscará durante La asamblea general Obtener consenso Para una posible Intervención militar A su vez Y por primera vez De manera oficial Planteó el tema De la reincorporación De Cuba A la OEA El secretario general De la OEA Exhortó a los estados Miembros A reaccionar Las medidas adoptadas Hace más de 30 años Contra Cuba Cuando fue excluida Del seno del organismo Los años que corren Ya no son los 60 Dijo Y antes de ir A unos mensajes Quiero decirle Que en Brasil Fuentes policiales Informaron sobre El decomiso De 7 toneladas De cocaína Y de 20 toneladas De tabaco Para disfrazar El cargamento En Guaray En el estado De Tocantís Tras el operativo Policial Ocho personas Ligadas al cartel De Cali Resultaron detenidas El valor de la droga En su estado puro Se estima en 78 millones De dólares Y es el tercer volumen Confiscado Más grande Más grande en el mundo Regresamos después De estos mensajes Con más información Para usted Velocidad y poder Corren por los circuitos Acer Tecnología Calidad y servicio Respaldan a las computadoras Acer Arranque su computadora Acer Y atrévase a sentir Su velocidad Acer Garantía de poder Saque cuentas Y se dará cuenta Que las 12 mensualidades Sin intereses Que le ofrece Liverpool En importantes aparatos De audio y video Significan Un gran ahorro Para usted Aprovechelas Del primero de junio Al 31 de julio Y recuerde Este 19 de julio Es el día del padre Cada día Ocho nuevas vocaciones Se integran A la red telefónica Esa mujer Que todo lo hace Por amor Expresa ese amor Con su lavadora Acros Acros Razones de amor Operator Que todo lo hace Acros Un gran ahorro Si A la red telefónica Arranque suome Se acen A la red telefónica Tu apras Arranque su computadora Cualidad Un gran ahorro Se ac ayudar A la red flame Fala Es der Arranque su Lo hace Buenas noches, tenemos información deportiva para ustedes este día allá en Barra de Navidad, en el draft del fútbol mexicano. Los Tigres de la U de Nuevo León ya han metido dinero en serio al draft, mientras que las Chivas tienen ya a un gran delantero. Oficialmente hubo un total de 18 negociaciones para más de 22 millones de nuevos pesos manejados, destacando el equipo de Tigres, quien adquirió al portero Alberto Aguilar, Roberto Ruiz Esparta y Antonio Carlos Santos, en una suma total de 6.800.000 nuevos pesos. Guadalajara por su parte se hizo de los servicios de Daniel Guzmán en 4.500.000 nuevos pesos, mismos que le sirven al anterior dueño, Santos, para contratar a tres jugadores, Salvador Mariscal, Mario Ordiales y Rogelio Romero, todos ellos ubicados en la categoría de titular base. Otros cambios fueron los de Juan Ignacio Palau, Jesús Eduardo Córdoba y Sergio Lira al Puebla, Jesús Alfaro y Martín Cimental a Toluca, Daniel Corral y Ramiro Romero a Correcaminos, Hugo Pineda al Atlante, José Luis Montezuca a Toros, y un treque entre Necaxa y Veracruz, donde el estadio de Terril irá al equipo capitalino y Francisco Ramírez al puerto. En información del automovilismo, finalmente, Karl Benlinger este día en un avión ambulancia fue trasladado desde Nice, en Francia, hacia Innsbruck, en Austria, su país de origen. Este piloto austriaco, después de estar tres semanas en estado de coma, milagrosamente reaccionó a los tratamientos médicos, despertó el sábado, ha ingerido alimentos, y pues ahora está ya en pleno estado de recuperación. Con eso tenemos lo más relevante en la información deportiva para usted. Gracias, y ya nos despedimos, Pablo Carrillo y Adriana Pérez Cañera, a nombre de Pedro Ferriz de Con, que les invitamos para que se queden aquí en su canal de AS, porque tenemos una transmisión especial desde la casa de licenciado Ernesto Cedillo Ponce de León, candidato del PRI a la presidencia de la República. Allá se encuentra nuestro director general, Pedro Ferriz de Con. Gracias, buenas noches. Esto fue, para usted, un servicio informativo de MDS Noticias, una nueva manera de informar. MDS Noticias, MDS Noticias, MDS Noticias, Buenos días, amigos de la República Mexicana, antes que nada les damos las gracias por estar con nosotros aquí a través de Multivisión y todas nuestras estaciones hermanas en el país, y al mismo tiempo también agradecemos a nuestros amigos en todos los lugares que nos escuchan, en toda la República Mexicana y sur de los Estados Unidos, en Estereo Rey, y nuestras estaciones también hermanas, estamos en la casa de un hombre que es hoy una de las noticias más importantes de México, Ernesto Cedillo Ponce de León, nos ha abierto las puertas de su casa, y pues yo le quiero, antes que nada, a nombre de Carmen, de Javier Solorza, no hay de un servidor señor candidato, agradecerle, porque pues después de todo al entrar a nosotros, siento que en alguna medida entra todo el pueblo de México, para platicar con usted. No, buenas noches, bienvenidos a la casa de ustedes. Muchas gracias. Yo quisiera pedir si me puedo quitar el saco, ¿no? Pues si, ¿tú quieres? No, es que si es solo, pues son dos, ¿no? Pues sí, porque si no, este... ¿Ya encargelados? La idea de esta reunión con usted señor candidato, pues es el platicar sobre las preguntas que pudiera tener el público en todo el país, sobre cuestiones que a lo mejor en una plática, en una charla entre amigos, como nos consideramos, pudiéramos sacar cosas interesantes de la vida de un hombre muy interesante, en corto y en largo, tenemos la... hemos tenido la oportunidad que nos da nuestro trabajo de platicar con Ernesto Zedillo, en cortito, y también en largo como observadores, y nos da... realmente siento que nos podría dar muchos temas muy interesantes de que hablar. Yo empezaría con preguntarle, ¿se ha medido el impacto que va a tener el Mundial en las campañas? Bueno, tanto como medirlo, pues no... O sea, que ha molado, ¿no? No, 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 porque es importante que ocurra el Mundial. No lo hemos medido, pero yo lo que sostengo es que no todo el pueblo de México, en todos lados del país es tan futbolero. ¿Y por qué entonces llegamos a la final? Eso sí que es tan bien. ¿Que llegamos a la final y entonces sí? No, bueno, qué bueno, ojalá, pues, hay que poner changuitos para que así ocurra. No, pero... el fútbol sí gusta en todo México, pero no con igual intensidad en todo el país. Entonces, yo supongo que los candidatos, lo que vamos a hacer, pues, es irle buscando dónde nuestras campañas logran mayor atención. No obstante, sí, las zonas béisboleras, básquetboleras, este, de cómo se nos presente, ¿verdad?, para mantener una presencia vigorosa en nuestras campañas. Así que, qué bueno que es el Mundial, qué bueno que la gente se interese en el deporte, en el deporte de espectáculo, y yo estoy seguro que los candidatos vamos a buscarle la manera para seguir adelante con nuestras campañas. ¿Ustedes suponieron? Es que... ¿A que iba a las chivas? A las chivas, le dije que le iba a las chivas, ¿no? No, no, me pregunten eso. ¿Qué hubo más con alguien, por favor? A los pumas. No, 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 a los pumas. Desde que subieron la... Antes de niño le iba a Necaxa. Después, el Necaxa empezó a bajarle, a bajarle, luego subieron los pumas hace como 27 años a la primera división, y me aficioné mucho a ellos y ahora pues traigo ahí un conflicto pasional entre el Necaxa y los pumas. Aunque sea poli técnico. Sí, bueno, el poli no tiene equipo en primera división, si algún día tiene equipo pues ya revisaré mis afectos futboleros. ¿Iba al fútbol americano o no? Algunas veces, algunas veces, pero era un espectáculo muy bonito en el campo de juego, pero era algo tenso y violento en las graderías, ¿no? Pero muy interesante. Pero más bien le gustan las bicicletas, ¿no? Yo le todavía les decía que lo vi antes de que fuera candidato, cuando era secretario de Educación Pública, por ahí donde está el jardín botánico de la UNEM lo vi andar en bici. ¿Con su casa y todo? Con todo, iba aquí parísimo con sus hijos y su esposa también. Sí, sí, sí. Su esposa no iba en bici, por cierto, estaba leyendo en la banqueta. Sí, ella es reflexiva. Reflexiva. Nos dice, ándenle, súbanse, hacer deporte, y ella nos observa y ella guarda el botiquín para cuando nos caemos en la vaina oscura. Ese es su... Cómo nos apoya. ¿Tengo entendido que la bicicleta ahorita se está oxidando, ¿no? Sí, de vez en cuando el miliano la usa un poco. Le he pedido que le dé un poco de mantenimiento físico. Ahora, la bicicleta es un deporte que tomamos no hace mucho tiempo. Los muchachos y yo hace, pues ya va a ser un par de años que empezamos a meternos en esto. Si nos apasionó, le hemos dado muy duro y ahora estamos frustrados porque no podemos, o al menos yo no puedo hacerlo como lo hacía antes, pero siempre nos ha gustado jugar algo aquí. ¿Cómo le hace para encontrar un equilibrio con usted mismo en términos de la intensa actividad todo el día, incluso comer lo mejor posible? No, de repente tiene usted que estar fuerte, pues si no... Está bajando pesada. Corre. Como un kilito, nada más. Sí, de aquí lo ve más delgado. Es que la campaña, la campaña presta. La campaña se come mucho, yo como con los candidatos que van y... Pues ya no dan, es que están pegando la recesión en el país. Ya no hay el mole ni nada. No, o sea, la gente es muy amable, realmente, conmovedoramente amable y sí, me encanta andar de tragón. El otro día hubo un acto en el Centro Médico Nacional de Restauranteros, una reunión muy interesante y a la salida había una suerte de exposición de comida, de comida. Y la verdad, se sorprendieron de mi capacidad para probar todo lo que tenían ahí. La verdad, después me di pena. Lo que pasa es que llevaba un hambre intensa. Creo que ese día no había desayunado, eran como las 3 de la tarde y había cosas esticitas, comí mole, comí escamoles, comí gusanos de maguey. Bueno, hasta acabé probando un espagueti por ahí. Estaba la gente aterrorizada por lo que estaba comiendo, ¿no? Sí, soy muy tragónico. ¿Normalmente qué come? No, pues no. ¿No hay dieta especial así? No, no hay dieta especial, como de todo. Ni dieta especial, ni horas, ¿verdad? No, pues ahora tampoco hay horas. Así es, de todo, lo que se puede. ¿Y los guisados preferidos, cuáles son? No, miren, no se los voy a decir porque luego nomás me van a dar de comer. ¡Atrabaloso! Yo sé que come sanito, yo sé que come sanito, en algunas oportunidades hemos comido y... ¿En salida de los padres? No, muy sanito, muy sanito. ¿Y cómo hacerle para comer con la familia estando... Siento que la comida, el desayuno, las cenas, dicen que ahí es donde, según este, como agua para chocolate y se definen muchas cosas, ¿no? ¿Se logra? Pues claro que se logra. Una de las cosas que mi esposa y yo hemos hecho desde que nos casamos es ser sumamente respetuosos del desayuno. Siempre, cuando recién nos casamos estábamos estudiando fuera de México y era la hora en la cual nos veíamos, platicábamos, porque desde entonces trabajaba mucho. Después, cuando empezaron a nacer los hijos, seguimos y ella siempre me pidió que... trabaja mucho, pero ser respetuoso de la hora del desayuno para la familia. y salvo circunstancias excepcionales, muy excepcionales, sigo desayunando en la casa con Nila y con los niños. ¿Estuvieron juntos Nila y Zé? En la misma escuela, pero ella iba un par de años abajo que yo. ¿Y esa es economía? Los dos estudiamos en la Escuela Superior de Economía del Politécnico. ¿Ahí en el Poli? ¿Les echaban nosotros? Pues, bueno, ella tiene su versión. Con todas las parejas pasa lo que suena. Sí, sí, sí. Tenemos nuestra versión. La versión del triunfador, el vincitore. No, no. Ella tiene su versión y yo la mía, pero felizmente convergen. ¿Qué pasa con Ernesto Zedillo que era secretario de Estado, pasa a ser director estratega de una campaña de Luis Donaldo Colosio y de repente por coyunturas de la vida del destino está al frente de una candidatura de un partido como el PRI en 1994 en una coyuntura histórica fundamental para México y de repente cambia la vida de una manera radical? Pues, ante todo, Pedro, un enorme sentido de responsabilidad porque me doy cuenta de todo eso que estás diciendo de la circunstancia del país desde el momento histórico que está viviendo México en su proceso democrático, de los grandes problemas que tiene nuestro país. no se trata de pensar únicamente en ganar una elección que eso es lo fundamental en este momento sino ver hacia adelante decir, bueno, es ganar una elección tener confianza en ganar esa elección pero sobre todo tener la visión de futuro y decir, bueno, ¿y después qué viene? cómo voy a asumir esa responsabilidad si el voto popular me lo da qué está esperando la gente y la gente está esperando muchas cosas del próximo presidente de México un extraordinario liderazgo una capacidad para discernir cuáles son los problemas del país para discernir cuáles son las estrategias para enfrentar esos problemas para tomar decisiones algunas de ellas rápidas dramáticas de fondo entonces es un peso de responsabilidad extraordinario he estado acostumbrado casi toda mi vida a llevar grandes responsabilidades pero ciertamente con mucho ¿verdad? en un grado superlativo esto no tiene nada que ver con lo anterior es indescriptible ¿no? así es ¿y cómo dar? es una cosa que platicábamos hace un rato cuando bueno, nos hemos puesto varias veces de acuerdo Carmen Javier y un servidor pues para preguntarle cosas de profundidad a Arnold Cedillo y tal vez una sería la de de que hay un tema a comunicar que es qué tan qué tan qué tan firme qué tanta fortaleza de carácter tiene un hombre que entra en estas circunstancias a pretender la presidencia de la república ¿cómo se lo comunica al pueblo de México y cómo el pueblo de México lo podría entender? creo que son varias cosas Pedro primero tiene que conocerse la trayectoria de uno ciertamente es la responsabilidad más grande la que he tenido la presente pero también hay que recordar que pues no empezamos con esta campaña detrás de esta campaña pues hay toda una trayectoria de trabajo de enfrentar problemas sumamente severos yo en lo personal me inicio digamos en puestos de alta responsabilidad en el servicio público curiosamente o quizás por eso en el momento en que estalla la crisis económica de México en el año de 1982 yo dejo la vida semiacadémica la investigación precisamente en el momento en que estalla la crisis y es cuando se me empieza a poner a prueba y cada vez con problemas de mayor complejidad y responsabilidad bueno hay toda una trayectoria en ese sentido que está detrás de lo que ha ocurrido en estos días y bueno es un paso más pero no es el único paso hay toda una formación de carácter de decisión pues para enfrentar esta responsabilidad y hoy por cierto la mañana aprovechando esta esta reflexión y lo que decía Pedro si si el futuro se presenta como incierto en nuestro país en buena medida tiene que ver con lo económico y hoy en la mañana usted presentaba lo que sería el gran proyecto económico que ofrece a la nación mexicana y que se resume en muy pocos puntos con eso se resuelve esta circunstancia que hoy vivimos los mexicanos y en un contexto internacional también difícil bueno este programa que yo presenté hoy en la mañana atiende uno un par de los problemas que he señalado como los cuatro más graves de nuestro país el problema digamos esencialmente económico que no es sino el problema del empleo y los ingresos de la clase trabajadora lo que he hecho esta mañana es presentar una estrategia que por un lado reconoce el esfuerzo que hemos hecho los mexicanos durante los últimos años para construir una nueva estructura económica para pegarle duro a la inflación que era tan alta pero al mismo tiempo reconoce que tenemos que entrar a otra etapa que se centre en resolver ya problemas más de la persona problemas más de la familia problemas más de la comunidad y que no son otros sino el problema del empleo el problema de los ingresos es un programa realista viable objetivo ambicioso pero al mismo tiempo realizable está pendiente digamos el programa detallado para la atención de otros dos grandes problemas el problema de la justicia que yo creo que es el más severo que está enfrentando nuestro país y el problema de la pobreza que si bien tiene que ver con lo económico tiene que tener un tratamiento muy especial pero yo estoy muy satisfecho que ya pudimos hacer esta presentación del programa económico que estoy poniendo a consideración de la sociedad de los sectores que se discuta y bueno y me aprecio de ser el único candidato que en este momento le está diciendo al pueblo de México cómo vamos a resolver el problema económico durante los próximos años doctor ¿cómo encuentra hoy al PRI? y digo porque este es un tema en donde da la impresión de que en el mundo entero hoy están prevaleciendo los hombres por encima de los partidos quiero decir que a veces la presencia del hombre o de una mujer en torno a una organización partidista pesa más ante el electorado que incluso la propia organización y el PRI tiene pues como todos los partidos ¿verdad? virtudes y defectos ¿cómo encuentra esa etapa? ¿encuentra al PRI cuestionado? ¿lo encuentra en un momento crítico? después de lo de Luis Ronaldo creo que también el PRI vivió una sacudida natural procesos electorales desiguales en los últimos años ¿cómo encuentra ya al PRI? ¿incluso cuestionado en torno a usted? bueno yo encuentro al PRI extraordinariamente cuestionado combativo y organizado sobre todo a la luz de las circunstancias que se le han impuesto al partido en especial por el asesinato de nuestro amigo de mi amigo Luis Ronaldo Colosio creo que lo peor que le puede pasar a un partido político es que seleccione un candidato de enorme popularidad que fue líder del propio partido que tiene una enorme identificación con la base del partido y que lo asesine pudiera parecer un tiro al corazón del propio partido y sin embargo el partido después de un momento inicial pues de gran aflicción de gran preocupación confuso de cierta confusión y ciertos rasgos sumamente críticos ha sabido tomar fuerzas ha sabido reconocer que tiene preserva enormes vitalidades una gran fuerza verdad que tiene un legado histórico con el cual que cumplir una responsabilidad histórica que cumplir el partido y el partido sigue con esa organización asumiéndose en una competencia política difícil compleja impuesta por las circunstancias pero yo lo veo muy decidido a desplegar una gran campaña y a triunfar acabamos de pasar una prueba especial el proceso de selección de candidatos al Senado a la Cámara de Diputados a la Asamblea de Representantes y en realidad la experiencia fue muy satisfactoria porque al final se pudieron seleccionar muy buenos candidatos se lograron objetivos que nos habíamos trazado como muy ambiciosos como el hecho de duplicar el número de mujeres como postuladas por el partido a puestos de elección popular eso no fue fácil el partido tuvo una gran lucha interna democrática y que al final nos da esta planilla de candidatos que yo creo que es de alta calidad así que yo veo un partido cohesionado unido muy combativo pero como jaloneo algunos eran muy inconformes bueno algunos pero en un proceso donde se están seleccionando más de 400 personas por el partido es evidente que debe haber algunas inconformidades además es un partido democrático o sea siempre hay jaloneo hicimos una comparación Pedro muy interesante de cuantos conflictos o manifestaciones de inconformidad había habido hace tres años y encontramos que ahora el proceso fue mucho más dúctil curiosamente las deserciones se inquietan preocupan o también es un proceso cíclico bueno ha habido todo el tiempo estas deserciones yo cada vez que ha ocurrido una de estas lo lamento mucho somos muchos millones de priistas pero para nosotros un voto un militante cuenta mucho ¿verdad? entonces para nosotros cuando hay un desprendimiento es sumamente doloroso lo lamentamos pero también tenemos que ser absolutamente respetuosos de la libertad de expresión y de las decisiones que toman los militantes individuales de nuestro partido algunos días perdemos unos otros días ganamos muchos militantes ahí hay nada más para volver al asunto Ernesto Zedillo es también finalmente el hombre que hoy encabeza el PRI así es finalmente pienso visto para la opinión pública el hombre logra rebasar el partido el hombre se mete en el partido en esta idea de que de repente los hombres pues casi sin partido de repente llegan a la presidencia pienso mucho en el caso que no comparo pero por ejemplo el italiano ¿no? de repente llega un hombre como Berlusconi sin una gran militancia ¡pum! aparece pienso también en el caso peruano aquí la cohesión si se logra dar si logra hacerlo se logra dar una fortaleza plena en ese sentido bueno yo no sería candidato a la presidencia de la república de ninguna manera si mi partido no me hubiera impulsado a esta circunstancia ¿no? hay una identificación total y en este momento mi compromiso absoluto es con con el partido pero es una maquinaria que de alguna manera ha empezado a tomar un ritmo definitivamente evidentemente no puede ser el mismo ritmo que cuando vino su toma de protesta así es porque ahora ya tenemos algo muy importante que nos estaba haciendo falta y que es candidatos a diputados senadores asambleístas en este momento está la la maquinaria ¿verdad? por decirlo así del partido pues empezando a moverse y asumir esta competencia política a trazar unos objetivos muy concretos sobre cómo todos pues vamos a estar dando la pelea por lograr el triunfo legal creíble contundente en las próximas elecciones ¿no? y repito lo que yo he encontrado es un partido excepcional o sea no es este casualidad que el PRI sea un partido tan poderoso lo que pasa es que el PRI es un partido que ha ido evolucionando que cada vez se organiza mejor que se ha ido adaptando a las circunstancias ha sido un partido que ha estado impulsando la reforma democrática en nuestro país todas estas reformas electorales han sido en buena medida iniciativas del PRI las toma sus militantes las estudia hoy hay una efervescencia en el partido porque hay una nueva estructura jurídica para el manejo de las elecciones que es muy distinta en muchos rasgos a la de 1991 entonces ¿qué están haciendo nuestros militantes? pues tomando la ley estudiándola sabiendo lo que se puede hacer en unas elecciones y lo que no se puede y lo que no vamos a hacer en esas elecciones y eso nada más pues nos da un sentido de vida ¿no? un sentido de vida política es decir bueno ¿cuál es la democracia que estamos construyendo y cómo vamos a jugar en esa democracia? y eso a mí pues me estimula mucho o sea como candidato como parte del partido una cosa es una casa y otra cosa es un hogar ¿no? y un hogar se hace con la gente que lo conforma yo quisiera este bueno era un acto de congruencia económica tenemos que ir a mensajes comerciales pero este pero yo quisiera después de esto que viniera Nilda su esposa que viniera este Ernesto Emiliano Carlos Nilda y Rodrigo bueno muy lunes ahorita venimos cuatro flores de disco ABS y doble bolsa de aire asegúrate con un año mil novecientos noventa y cinco un auto en serio Ingeniería Chrysler apapáchelo con un regalo de CEA gimnasio century con capacidad de levantamiento de hasta cuarenta y cinco kilogramos ejercita piernas brazos hombros pecho espalda y abdomen con escaladora plegable de dos mil cuatrocientos noventa y nueve a mil novecientos noventa y nueve nuevos pesos obtenga un sensacional ahorro de quinientos nuevos pesos para que papá luzca siempre fuerte y sano apapáchelo con un regalo de CEA A Vila Cademarto su Lago Riccardo nascono le creazioni della collezione Scappino con l'essenza e lo spirito del mundo italiano un poco moderno un poco conservatorio siempre discreto siempre extravagante artisti e importancia mucho europeo mucho latino mucho Scappino mucho italiano regalos wow regalos regalos si perisur tiene lo mas wow si para que hagas tus regalos perisur da gusto por completo ah ya voy solo paso la aspiradora ASO Notebook es la portátil que lleva todo en su memoria puede trabajar en casa pediato o en juntas ASO Notebook poderosa como una PC de escritorio y a un precio de su tamaño computadora ASO garantía de poder bueno regresamos y antes que nada quiero decirles a todos los amigos que nos están escuchando por la radio que estamos con la familia de Ernesto Cedillo y Nilda su esposa ella es la que lleva pues muchas de las cosas que tal vez muchas mujeres ni siquiera se encargan de ello pero que usted de alguna suerte pues tiene que ver con la escuela de todos los chavos tiene que supervisar su trabajo es muy dura es muy exigente con los niños no no es muy exigente debería ser pero no lo sé es muy barco es muy barco entonces ¿quién es el duro aquí? no, no ¿el barco o el barco es muy exigente? debería ser les falta un poco no castigue mucho no castigue bueno, está bien si te exige no te castigas no, pues tú qué chiste tiene ¿no es? ¿no ha cambiado la vida señora? mucho bueno, finalmente ya tenía cargos públicos pero como este ninguno ¿no? pues ya se quejaron aquí de que ya no podía andar en bicicleta sí, algunos cambios sí poco a poquito los estamos conociendo ahí vamos ¿y ustedes, chavos? ¿cómo? bueno, tú eres Ernesto Ernesto y pues yo te he visto en algunos momentos así con tu padre que pues digamos en actos difíciles que te ha tocado representar a la juventud no sé si sepas pero yo me dedico mucho a la juventud creo mucho en ella y siempre les ando tirando buena onda ¿tú consideras a tu papá un cuate que se comunica mucho con los jóvenes que se puede comunicar con ustedes ¿se comunica bien? sí, muy bien ¿sí? mi papá es joven ¿es joven? gracias gracias no estaba preparado lo que yo veo y lo que oigo de amigos ¿ah? o sea, cuando vienen aquí los cuates a hacer la tarea y está tu papá por acá eso es medio serio ¿no? pero no de hecho eso se lleva muy bien ¿cómo ves a tu papá de candidato a la presidencia? ¿cómo te lo imaginarías si es que gana la presidencia? no, pues yo creo que va a seguir trabajando igual de duro trabaja muchísimo yo confío mucho en él de verdad lo veo no sé cómo aguanta la verdad se levanta muy temprano llega tarde pero cada día se levanta con las mismas ganas contento echarle ganas es de acero oye, ganas en las gasolinerías me decían repartiendo volantes ¿va? estoy con un grupo de amigos ¿del PRI o de quién repartes volantes? oye ¿y cómo les va? ¿no de repente les dicen cosas favorables, desfavorables como suele pasar? sí pero la mayoría de la gente nos trata muy bien ¿tú te presentas como un joven cualquiera? sí, como un joven cualquiera le digo para apoyar calidad hace su proselitis ¿no? ya no va a poder ya no va a poder muy bien la mayoría de la gente soporta muy bien ¿y algunos no? ¿algunos son críticos? algunos ¿pero a ojos? ¿te han tratado groseramente? no, no, no ¿cuántos años tienes? 18 ¿18 años? ¿y ya te perfilaste a qué vas a estudiar? economía platicábamos con Javier cuando veníamos para acá el hecho de que usted estudió economía y que incluso estuvieron en la misma escuela y decíamos a lo mejor hay cierta influencia en términos de conversar de temas económicos ¿ustedes platican de eso? ¿influye? cuando Ernesto fue secretaria de la población y de la secuestra yo estaba asesora había muchas cosas que yo tenía inquietud sobre la economía del país y de alguna manera yo se las comentaba él me comentaba y puedo decir que un par de inquietudes muy fuertes que yo tuve se hicieron en este sexenio eran mis inquietudes como economista y se lo hablaban muchas mujeres y comparten fundamentales principios de análisis un par un par o las otras y en general sí son de todas las mujeres ¿pero coinciden en el planteamiento económico los dos? ¿hay divergencias? no, ellos mucho más preparados además pero básicamente la problemática económica es como general ¿no? a todos nos llega de alguna manera ¿usted obviamente no estudió economía pero finalmente nunca ejercía profesionalmente como economista? como economista algunos años en la Secretaría de la Reforma Agraria siendo estudiante cuando me casé dejé de trabajar ¿y todavía se puede seguir leyendo trabajando leyendo todo el tiempo trabajando también era muy machetero? era muy machetera es que lo que no dijo Carmen que no nada más estudiamos en la misma escuela fuimos no compañeros de grupo pero pues allá anduvimos coexistiendo sino que además la primera vez que yo fui profesor en la Escuela Superior de Economía 1973 el primer grupo en el que fui profesor una de mis alumnas fue ella pero ya éramos novios ya éramos novios digamos hasta cierto punto accidental o sea ya éramos novios y me asignaron mi primer grupo como profesor de macroeconomía acababa yo de terminar mis últimos exámenes y sorpresa me voy encontrando a mi novia en la primera fila en la primera fila ¿cuánto pasó la novia? no, era muy buena estudia no hubo ahí bueno al contrario ella se queja de que yo era demasiado riguroso y exigente con ella pero la verdad era muy buena estudiar ¿qué le puso a mí nada más ahí me sacaba 10 ¿quién te da una de estos chicos? ay ahorita tengo dos meses leyendo el periódico no, la verdad debería de ver cosas más interesantes pero ahorita tengo dos meses leyéndome el periódico todos los días quiero hacer una aclaración a la gente que está muchas cosas ¿novelas? novelas sí, novelas ¿no? Rodrigo está prohibido está por allá ¿cuándo vendrá? a ver si es que la gente que está viendo la tele pues nada más cuenta que hay cuatro chavos y yo tú que eres la mujercita de esta casa ¿no te cae gordo que estemos aquí metidos en tu casa estar haciendo un programa cuando tú deberías estar en pijama por aquí la verdad la verdad y solo la verdad como siempre te dice o te caemos bien la verdad hija total dile la verdad ¿ya quisiera que se fueran? ¿no? bueno ¿te cae de extraño que vengamos aquí a tu casa a hacer un programa con tu papá y tu mamá? obviamente no ya ¿te ven allá? para que no para que te veas no hazme así con la mano ¿te caemos o qué? mira y ahora no mira no se compromete hace bien no no se compromete ese es el filón político de la familia hay que ser hoy al rato ¿y qué te dicen tus amiguitas de que tu papá es candidato a la presidencia? ¿no te dicen? no no le quieren decir ¿no? ¿no les presume? no evidentemente que es su casa está prohibido presumir en esta casa ¿sí? sí y es fácil eso porque es una circunstancia excepcional en este país dicen que todos tenemos un tío rico o un tío influyente ¿no? este ha de ser difícil el proceso de la educación ¿no? pues sí dije que está prohibido no sé si obedece ¿no? claro pero este pues es algo que hemos discutido desde desde antes con los hijos y y Mila se los dijo claramente ¿no? que esto no era un privilegio era una responsabilidad una responsabilidad de todos y que cuidado con aquel que empezara a suponer otras cosas ¿y cómo los tomas tú Carlos? eso el hecho de que es una estaba pensando de Nintendo más que un privilegio es una bronca es lo que te está diciendo tu papá ¿sí es? hoy estamos pensando del Nintendo ¿cuál es tu juego favorito? del Nintendo el último último a ver cuál es todos tenemos broncas no seas mustio hijo que te he visto jugar Nintendo así que debes saber ahora está muy metido en las cartitas que eso me llama mucho la atención de varias cosas que hace años que no veía ese como los marines pues que nosotros ya 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 esa no y ahora anda muy metido en ese tipo de cosas es muy deportista este bueno pero este es muy bueno ¿y a qué te dedicas de deporte? a la bicicleta a la bicicleta segundo lugar nacional en ciclismo de montaña el año pasado y eso porque cumplió la edad y ya no pudo hacer las últimas competencias pero durante casi todo el año fue primer lugar nacional Carlitos y ese es el tercero entonces el galán ¿verdad? le decimos le decimos que le preguntamos de las novias no, pero yo y me decimos se preguntaba de las novias ¿no? sí, de las novias no, no tiene prohibido tener novias no, oye no, porque no se les permite ¿no? ¿hasta qué edad o qué? cuando ellos quieran pero pueda no con permiso en la casa escondida no se puede no se puede ¿en qué año vas? no, no ¿y también le vas a la bicicleta? sí pero ahorita lo estoy dando más al rango ¿al rango? ¿allá en Cuermacó? sí, además ¿en dónde más? bueno, pues en Chuchu y Tepé si no, no te voltea la lancha fíjate y me pregunta ¿allá en Cuermacó? no en el canal de las estrellas ¿qué pasó? bien pasó ya voy no, yo dije porque al final es principiante ¿no? pero eso sí se vive eso sí se vive ¿no le haces de multivisión en esta casa? no, sí ¿de multivisión? sí no, sí en el cuarto cuando le bajaron de precios la cría cuando estaba paqueteada cuando estaba paqueteada en el 7 básico 7 canales básicos el paquete básico el paquete básico está bien pues es una familia muy bonita y ya bueno, ya la habíamos visto en los periódicos en algunos reportajes y claro pues hoy nuestra obligación como periodistas es seguirlos es seguirlos a todos ustedes en sus diferentes perfiles no, es que sí es cierto es la verdad o sea el que hace política hoy en estos días pues no va solo ¿no? no va solo ¿nos van a ayudar? yo, bueno evidentemente estamos para ayudar a todos pero yo siento que hoy ya la política no la hace un solo hombre como en el pasado que las primeras yo creo que las primeras damas y las familias empiezan a ser importantes para mi gusto para la televisión con Kennedy ¿no? este con la modernidad con los 60's cuando empieza a haber una un momento importante en donde la familia juega ¿no? y juega yo creo que aquí va a tener que jugar muy fuerte pues juega sobre todo Pedro por lo menos en mi experiencia en el apoyo que se le da a uno para esta tarea hace rato pues decía Ernesto ¿no? pues mi papá se levanta muy temprano y de buen humor creo que exagero no es siempre el caso a veces estoy demasiado preocupado pero parte de la vitalidad que uno cobra para trabajar y para proponerse a hacer cosas pues viene del apoyo de la familia ¿no? imaginémonos que ocurriría con personas en mi situación si la familia si la familia le dijera oye pues no se vale no puedes hacer esto nos sentimos mal porque no te vemos o porque te vemos agobiado entonces ese es el factor decisivo cuando está uno ya muy preocupado bueno el que la esposa le diga no pues adelante échale ganas ¿no? ese es el gran valor sobre todo a uno que anda en él ¿y es familia numerosa o no? como que ahora las familias son de dos bueno la verdad nos ocurre con frecuencia cuando la gente nos pregunta ¿y cuántos hijos tienen? y yo digo cinco y como que la gente levanta la ceja economista hicieron sus cálculos la gente levanta la ceja como diciendo bueno no es muy propio de estos tiempos tener cinco hijos ¿no? pero estamos felices no están malos muchachos no a ver si ahorita a ver si a ni Rodrigo no Rodrigo Rodrigo ven está escondido bueno es muy tímido tímido hay que traer una foto de Rodrigo aquí estoy entonces en quinto y en segundo ¿y tú ya pasó? ¿no tienes idea que vas a estudiar o no? todavía no sabes ahorita está haciendo planes para lo primero son planes para el verano ¿vas a salir o no? no repartir propaganda repartir propaganda nada más tiempo completo 20 horas diarias ¿en extranjero cómo les fue bien? tuvimos cuatro años ¿cuatro años? y yo y bien pues era algo muy importante para nosotros yo me fui a estudiar un doctorado en economía llevaba pues muchas desventajas en mi preparación incluyendo el conocimiento del inglés yo empecé a estudiar inglés muy grande ya tenía más de 20 años cuando empecé siempre estuve negado para la lengua extranjera pero por la necesidad tuve que estudiarla entonces llegué con muchas desventajas llegué a una escuela muy difícil de mucho prestigio entonces tuve que trabajar mucho y bueno al principio era terrible era muy pesado pero pues salimos adelante en buena medida en mi caso gracias al apoyo que me dio Nilda entonces al final fue un proceso muy satisfactorio y en el extranjero como que están más juntos porque no hay familia política en ningún lado así es ahora sí que se rasca uno ahora sí que con sus propias unes y este y creo que es una experiencia extraordinaria sobre todo cuando uno va trazándose una meta que en ese momento pues parece ambiciosa y hasta ya está imposible ¿cuántos años se ha casado lleva ya? 20 20 cumplimos cuando hace dos no el 23 de mayo 20 años ¿se llegaron en grande? no 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 pudimos este no al día dos días anteriores pudimos escaparnos a un concierto a Bellas Artes esa fue nuestra muy modesta celebración ¿qué música les gusta? de toda de toda de toda ¿y ese por cierto de qué fue de música clásica? ese fue el de la sinfónica de Filadelfia sí y no sí el domingo también que era el aniversario pero ya no pudimos ir él se presentó a las 5 de la tarde pero debemos quedó a las 7 de la noche ¿y hubo algún detallito de aquí? de calidad ¿no? una tarjetita un reloj un reloj y tengo ¿sí? ¿pero tiene que haberla en el extensivo? no nunca nos hemos regalado nada ¿verdad? no eso es muy divertido a mi mujer puro amor no me regalaba tarjetas y ahora me regaló un reloj es que ya se dio cuenta que tengo mucho tiempo siempre me da mucho gusto para que no llegue tarde a los actos de campaña ¿estos son los conciertos? ¿o no? trata pero de rock de rock ¿qué música les gusta? de toda de todos pero bueno ¿estos conciertos hay del auditorio? ¿qué hay? ¿vienen grupos? ¿y a ese piste? no 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 pero bueno van mucho también al ¿cómo se llama? al palacio de los deportes ah sí que es al palacio de los deportes y al auditorio todos los que se han presentado de rock este año han ido casi ¿y quién? ¿y tú no? ¿y tú? ¿y tú? ¿dónde está el de la cd? ¿a tu papá? ¿sí? y no no háblenle a tu papá pero si están así yo creo que a ti a ustedes les pasa lo mismo con sus hijos ¿no? que es algo afortunado en nuestra generación a diferencia de de lo que nos pasó a nosotros con con nuestros padres de que hay una coincidencia hay un traslape en los gustos musicales nosotros aunque ya estamos viejos pues somos del del rock y del rock digamos posterior a él expresa y a nuestros hijos es la música que les gusta también sí que les gusta yo creo que es una de las estaba en la primaria cuando empezó ¿qué música les gusta? así de de preparatoria de universidad que es cuando está más más alivoso los jóvenes ¿no? pues sí fue rock también pero ya los Beatles era el final de los Beatles y era que no te mandes era la intensidad ya nos estás diciendo bien no pero yo me acuerdo de los Beatles en la primaria que mis amigas lo que pasa es que yo venía de provincia ella no había ni radio creo así había pero no conocía mucho de música llegué a quinto año y sí mis compañeras admiraban a los Beatles pero yo no sabía entonces ¿quiénes eran? ¿no? pero eso dice Ernesto es muy importante porque a mí me tocó ahora que vino Paul McCartney no, ya estaba verdaderamente así y cuando me volteé vi a mis hijos que estaban fascinados y hay un traslape generacional o sea yo nunca había pensado Ernesto que para los de radio estoy hablando el hijo que hubiera un traslape entre que un hijo mío cantara con Paul McCartney ¿me explico? y ustedes les pero igual te deben de gustar algunos grupos de ellos que ellos les gustan realmente he aprendido a últimas fechas porque ahora que ya son adolescentes dos de ellos pues están escuchando rock moderno y realmente veo que ha habido un proceso de mejora del rock respecto al rock que a nosotros nos tocó a mediados de los años 60 fines de los 60 se ha ido haciendo más complejo y más interesante hay unos grupos que a ellos les encantan que las letras no se las recomiendo a nadie pero la música es realmente muy bien lograda hay un grupo que les gusta y que le tengo prohibido a Carlitos que lo escuche que se llama Pistolas y Rosas Guns and Roses y este está prohibido la música es realmente muy buena pero las letras son deplorables es francamente lamentable pero la música es extraordinaria ¿no? como se dijo Rodrigo hace un año año y medio casi enloquece con la música de un grupo de rock Aerosmith que se mencionaba que es igualito a los Rolling Stones ¿verdad? es muy bonito porque pues tenemos por lo menos una cosa es un lenguaje ¿no? es una forma de expresarse entre todos y la música en español a ellos curiosamente a diferencia de nosotros como crecimos en la época de los Rolling y ellos era más el rock en inglés y ahora pasa algo muy interesante que me gusta mucho de los muchachos jóvenes de ahora que están muy metidos en la música en español por ejemplo esto que decían de Luis Miguel pues eran las canciones que le gustaban muchas de ellas a mi madre ¿no? reloj pero yo tengo que salir en la defensa del rock del español ¿quién no se va a acordar de Enrique Guzmán? de ese saco del Bibi de Johnny Laborio ¿no? ¿lo comprendes? sí pero son quizás un poquito no sé me vaya a enojar Enrique Guzmán un poquito anteriores a nosotros ahora lo que está pasando es que hay un rock en español que durante muchos años la maldita vecindad sí un día nos escapamos Nilda y yo con unos amigos a un sitio precisamente escuchar rock en español a Rocotitlán hace también dos años realmente es impresionante lo que es ahora el rock mexicano en español ahí está el tri extraordinario ¿no? el tri el tri no pero ahí también lo que pasa es que quizás a nuestros cuando éramos más jóvenes aún para no decirlo muy feo es que la música en español de no ser rock no la escuchábamos y ahora sí como que hay más ¿no? el caso de Luis Miguel es un ejemplo Luis Miguel Juan Gabriel Juan Gabriel es un fenómeno también ¿y si les gusta Juan Gabriel? ¿qué hora de aparecer? yo no lo he visto ya tiene mucho tiempo que no sale ¿no? es que le vas a hacer discos otra vez no se ha dicho otra vez no se ha dicho que si quería ser candidato que si no no se ha dicho que decía que iba a ser candidato que decía que iba a ser candidato porque él sí te dijo que no que decía que iba a ser candidato bueno pues vamos a tener aquí unos mesquinos comerciales nos ha dado muchísimo gusto el conocerlos a través de la radio y la televisión perdón por la invasión perdón por la invasión y pues regresamos después de un corte jip gran Cherokee gran lujo jip Cherokee práctico y funcional jip randler capaz de todo únicos en el mundo para vivir la acción son de Chrysler regalos wow regalos regalos sí Perisur tiene lo más wow sí para que hagas tus regalos Perisur da gusto por completo envíos ADO y Multipack se unifican en Multipack ADO para traer a México la mensajería y paquetería con tecnología SEMCHIS sistematización logística telecomunicación e infraestructura Multipack ADO mensajería y paquetería México y el mundo esta es la única torre de oficinas con la infraestructura que abre a su empresa las puertas del comercio internacional porque cuenta con un centro financiero de primer nivel un centro internacional de exposiciones hotel de lujo y un moderno centro comercial todo en un solo lugar World Trade Center Ciudad de México la capital internacional de los negocios apapáchelo con un regalo de SEAS televisor a color semi de 20 pulgadas la máxima dimensión en tecnología de imagen sonido estereofónico funciones en pantalla y control remoto para la completa comodidad de papá de 1679 a 1199 nuevos pesos ahorre 480 nuevos pesos apapáchelo con un regalo de SEAS ¿sí? ¿ahá estamos? ¿ahá estamos? bueno pues regresamos de aquí estabas comentando que Rodrigo es un pingo ¿sí verdad? pues regular ese tiene su carácter sobre todo que tiene mucho carácter y vivió todo esto y dijo no pues yo ya me voy esto no es para mí había Pedro bueno hay una gran cantidad de temas pienso que buena parte del auditorio además de conocer esta esta parte que es la intimidad de la cual los medios de comunicación inevitablemente son invasores no es que sea la obligación también es el interés había una cosa que 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 se metió en la vida de los mexicanos el debate ¿qué pensar del debate al paso del tiempo? yo le voy a decir que estoy cierto que usted habrá escuchado todas las versiones de para ir de una manera muy este clásica ganador perdedor quien más o menos fue igual ¿cómo vio en un tono de autocrítica al paso de los de los meses ya de un mes el debate de aquel famoso mes de mayo? bueno yo creo que son dos cosas primero creo que el debate hizo una gran diferencia digamos en el ambiente y en la situación política del país yo percibo que a partir del debate la gente tiene mucho más interés confianza y credibilidad en el proceso electoral que estamos viviendo y eso pues a mí me lleva a sentirme profundamente satisfecho el que haya sido yo el que de manera ya muy franca muy decidida pues obligué a que ocurriese ese debate esa es una satisfacción muy grande que pues sobre todo no en función personal sino de lo que he visto que está pasando en la vida en la vida política del país luego el debate mismo bueno cada quien tiene su estrategia cada quien tiene su punto de vista yo siento que lo que responsablemente debo hacer en esta campaña es ser totalmente positivo yo veo a la gente muy preocupada en nuestro país por los problemas está viviendo la gente profundas angustias por el problema del desempleo el problema de los bajos salarios el problema de la pobreza el problema de la inseguridad entonces yo juzgo que mi papel como candidato es hablar de manera positiva con la gente decirles que esos problemas que tanto les afectan y les afligen tienen solución tienen solución a condición de que nos mantengamos unidos de que procuremos la paz social del país y que todos trabajemos constructivamente para resolverlos esa digamos ha sido la tónica de mi campaña y el debate con todo lo importante que es pues no suponía que yo me apartase de esa de esa estrategia he sido una persona de polémica desde niño incluso alguna de las críticas que a mi se me hace es que a veces soy demasiado riguroso e inflexible en la polémica pero en este momento tengo que cumplir una responsabilidad de candidato y de candidato del PRI y mi tarea es ser absolutamente constructivo y no caer en el enfrentamiento no caer en la crítica desmesurada sino simplemente decir esto se puede resolver a partir de estas soluciones por eso hoy precisamente presenté ese programa económico y por eso en unos días voy a presentar mi programa contra la pobreza y después mi programa de justicia para mostrarle al pueblo de México que yo como candidato a la presidencia de la república tengo propuestas volviendo al tema del debate señor candidato ¿cómo entonces juzgaría al desempeño de los otros dos? o sea Diego fue un rudo contra un técnico en el caso tal vez suyo cuando me dijo al día siguiente me acuerdo que me dijo a ver ponte total penalty aquí de este lado ¿no? ese sentido de responsabilidad es el que usted en ese momento sacó como estrategia contra un Diego que a lo mejor pudo haber ganado con su actitud ciertos adeptos que esperaban ver un espectáculo en donde se dieran más duro y a lo mejor hubiera más respuesta y fuera más agria y hubiera habido increpaciones más directas es que ustedes por acá y no es que ustedes por allá eso usted no lo tomó se siguió se siguió a ir a centrar el debate a sus objetivos finales de comunicación esa fue la idea pude haber estado equivocado o no pero pues al cabo de unas semanas sigo pensando que el mensaje debe ser absolutamente constructivo y positivo ¿entonces Diego fue rudo? yo no quisiera calificar como parte de esta filosofía de campaña no quiero este verte de emitir juicios negativos sobre mis opositores me merecen mi respeto creo que están equivocados sencillamente porque no tienen propuesta simplemente se basan en la crítica en señalar lo que según ellos no funciona en negar los avances los esfuerzos ya no del gobierno del propio pueblo de México pero lo más grave es que no le están diciendo a la gente cómo van a resolver los problemas y a mí me parece muy difícil aspirar a la presidencia de la república sin decirle a la gente cómo van a resolver los problemas que hoy en día le preocupan al pueblo de México el análisis del debate fue muy intenso los medios de comunicación fueron muy atentos a lo que significó esto para la opinión pública mexicana las encuestas de opinión en general es evidente que hay una impresión general de que ganó Diego en términos de un producto final o de una calificación final esto y lo digo como reflejo de lo que vemos en los medios de comunicación y lo que se dice en la calle ¿cree que puede ser determinante para dirigir a un sector de la opinión pública mexicana que calificaremos de indecisos por ejemplo para el voto? Yo creo que el debate es uno de varios elementos en esta campaña y todos esos elementos estarán en juego en la decisión final del elector creo que desde mi punto de vista eso es lo fundamental por eso yo no creo que una campaña deba depender únicamente del debate fue muy importante yo lo promoví no voy a decir si estoy de acuerdo o en desacuerdo yo tengo mi propio punto de vista sobre cuál fue el resultado del debate mis propias evaluaciones pero al mismo tiempo digamos alerto de que el debate es uno de muchos elementos y desde mi punto de vista pues el elemento decisivo en esta campaña será las propuestas que los candidatos formulemos para la solución de los problemas de México De todas maneras a mí me dio una impresión combinada no sé si ustedes compartan primero se dijo que mejor debatieran entre los tres y se hace el debate entre los tres y que bueno o sea yo creo que con medios de comunicación ustedes como políticos y como candidatos entre todos debemos de estimular el debate el debate es bueno en México y es bueno en cualquier democracia que sostente hacerlo y ahora de repente me cambian la jugada y dicen no pues ahora si debatamos todos se puede hacer un debate entre todos se van a realizar más debates de hecho o se quedó en el aire y yo realmente ya no sé si se va a hacer o no ese debate yo desde que formulé la primera invitación a los otros dos candidatos establecí que no era mi intención digamos podemos menospreciar al resto de los candidatos Cecilia estaba furiosa el 12 de mayo reiteré ese ese ofrecimiento y luego lo ratifiqué hace unos días invitando a que se organizara un debate entre los nueve obviamente no puede ser un debate de la misma naturaleza que tomó lugar entre los tres pero yo sí que consideré de justicia y de caballerosidad política pues el establecer mi ofrecimiento así como lo había hecho en relación a los otros dos candidatos al día de hoy pues no ha ocurrido mucho en relación a eso y no podría yo digamos establecer si ocurrirá o no ocurrirá ese ese debate la ausencia del panista lo había no pero el panista no ha dicho que no va pero casi que no no a mí me da esa impresión o sea si no fuera Diego no sería el debate no sería justo porque creo que no se vale menospreciar a otros candidatos todos están haciendo su gran esfuerzo mejor se van a hacerlo no quisiera yo dar la palabra yo di la palabra iniciar pues los actos de otros darán la palabra final pero tiene que haber digamos una expectativa real de que se diga bueno será tal hay algún se está haciendo algún arreglo no ha habido mayor avance solo la idea mi propuesta y no ha sido digamos tomada como todavía a que se perfile algo concreto tendría que ser antes del mundial o daría lo mismo desde su perspectiva que tal si está ahí en México y Italia el debate además generó naturalmente repercusiones e interpretaciones políticas de cada 21 de agosto creo que la historia no nos ha demostrado plenamente que el que gane el debate gane las elecciones ha habido ahí si es que las ganó en fin todo este tipo de cosas en términos del debate entrando en un nuevo debate ¿valdría la pena entrar bajo condiciones diferentes para hacerlo? estoy pensando no necesariamente moderadores sino la mejor personalidades que tuvieran un toma y daca con los candidatos personalidades por supuesto que tuvieran el consenso de los participantes ¿qué piensas de eso? yo estoy abierto a cualquier idea a cualquier consideración pero subrayo Javier el debate es importante por eso lo promoví yo pero no puede ser el único elemento o sea el futuro de un país no se puede decidir en 30 minutos de exposición ante las cámaras de televisión de un señor la gente y nuestro pueblo tiene una enorme sabiduría pues sabe que está mucho en juego y que tiene que ver quién tiene la experiencia de gobierno y yo sostengo que yo tengo la experiencia de buen gobierno porque me ha tocado estar en tareas sumamente difíciles de gobierno y creo que en todas esas tareas he cumplido con lo mejor de mi esfuerzo quién tiene los conocimientos quién tiene la propuesta y la gente tiene que evaluar si se la juega con la inexperiencia o se la juega con la experiencia con el conocimiento con la propuesta ¿verdad? y por eso pues todos los días en realidad el debate ocurre todos los días porque todos los días los candidatos estamos en campaña estamos percibiendo los problemas y quienes podemos estamos formulando protestas para enfrentar esos problemas ahora si el debate se volviera a plantear bajo las bases que fueran ¿sería usted más incisivo? ¿más pegador? ¿más es decir cambiaría la estrategia que en principio le animó el primer debate? sobre todo por la cuestión efectista yo creo que las campañas son efectistas ¿no? ¿el debate tiene algo de efectista? claro y tiene una expectativa de este bueno es que el otro día estábamos platicando con este Manuel Campo Vidal el que organizó el debate en España entre Aznar y Gonzalo no se dieron hasta con la cubeta los candidatos ¿no? y es usted un ratero le decía y el otro le contestaba y váyase usted a robar a otro lado y así este bueno claro es una flema muy española pero de alguna manera no sé si también el debatir aquí en México hiciera lícito que se pusieran sobre la mesa algunos temas que en debate sonarían bien bueno creo que se puede hacer pero desde mi punto de vista a condición de que no perdamos respeto y sobre todo desde mi perspectiva la capacidad de expresar propuestas para la solución de los problemas yo creo que la gente francamente yo lo veo en esta campaña está muy preocupada muy preocupada y agobiada por el problema económico por el problema de la seguridad bueno está afligida entonces los candidatos debemos tener una gran responsabilidad y si estamos aspirando a gobernar al pueblo de México pues debemos señalar caminos porque si no estamos contribuyendo a ese desánimo social y el desánimo social no contribuye al progreso no contribuye a la democracia no contribuye a la convivencia pacífica entre los mexicanos ahorita que dice que la gente está afligida y hace unos minutos que decía el impacto que tuvo el asesinato y el asesinato y el asesinato lo conoció me quedo pensando en la reacción que ha habido después del último informe del supermercado Montes que piensa usted de ese informe por ejemplo que piensa de que Diana Laura haya nombrado a un asesor legal personal y de que se esté configurando en este caso de Conocio tan importante para los mexicanos que tanto ha impactado una circunstancia diría yo complicada en cierto sentido la renuncia incluso de la comisión que fue nombrada por el presidente de la república todo eso sumado ¿no? ¿qué piensa de eso? Nosotros yo digo en lo personal como candidato y como amigo de Luis Donaldo he sostenido y seguiré sosteniendo pues que no vamos a estar tranquilos hasta que no sintamos que se haya hecho plena justicia entendemos que hay un proceso que tiene que tener su curso debemos en principio ser digamos esperar a que ese proceso tome todo el camino que deba tomar pero ciertamente mientras no sintamos que se ha hecho justicia no vamos a estar tranquilos y vamos a estar demandando que se haga esa justicia debemos darles bueno el beneficio de que como autoridades están haciendo las investigaciones procediendo a fincar las responsabilidades ante la autoridad judicial pero pues nos vamos a mantener muy observantes de este proceso obviamente no podemos en este momento estar satisfechos porque primero por definición el proceso está en marcha y solo cuando concluya y nos aseguremos que en efecto desde nuestro punto de vista se ha dado la justicia pues podremos declararnos siempre tristes siempre indignados por el asesinato por ejemplo se hizo justicia pero en este momento no por el tiempo también el 21 de o sea a mi como ciudadano y como un hombre que quiso a Luis Donaldo y que quiere claro a su memoria me hubiera gustado ver este asunto arreglado antes del 21 de agosto a mi en lo personal doctor hay un asunto enmarcado en todo esto que es el inevitable pensamiento que algunos dicen que es una obsesión llamada 21 de agosto es decir que va a pasar ese día y cuando uno se pregunta que va a pasar ese día es si usted considera que se están creando condiciones para un proceso electoral que pueda cumplir con los requisitos de ley pero sobre todo que yo creo que eso va caminando sobre todo pienso en el ánimo hay algunos hechos de repente habrá escuchado usted que se dice mucho que algo importante para el 21 de agosto es el esclarecimiento del cobarde asesinato de Luis Donaldo Colosio el esclarecimiento del asesinato del cardenal Posadas el asunto de Chiapas hay dos marcos el legal y el político como estos dos campos de cara al 21 de agosto bueno yo creo que son varios planos de discusión en primer lugar reconocer que el país ha hecho extraordinarios avances para tener un sistema electoral creíble confiable legítimo el esfuerzo el esfuerzo último fue el que se dio a partir de un acuerdo que firmaron distintas fuerzas políticas a fines de enero pasado que nos llevó a una reforma electoral que perfecciona la reforma electoral del 93 y que ahora nos da un aparato electoral verdaderamente a prueba de cualquier irregularidad eso es lo que yo creo que los comunicadores pues debieran insistir ante el pueblo de México acercarse a esa reforma exponer cada uno de esos detalles para que la gente tenga confianza en su sistema electoral a partir de eso que veo el 21 de agosto un proceso electoral competido competido pero sin duda un proceso electoral que se da bajo condiciones de legalidad y de organización sin precedente en la historia de nuestro país eso por sí solo debiese ser un motivo de tranquilidad para toda la gente a mí me parece un tanto cuanto injusto que se califique el estado bajo el cual se darán esos comicios pues a partir de hechos que sabemos no dependen de la voluntad unilateral de una sola persona o de una sola institución procesos como el que tú mencionabas bueno pues depende de muchas cosas y decir si el 21 de agosto no ha ocurrido esto los comicios no van a servir bueno eso es totalmente eso por qué la gente se va a preguntar y por qué en razón de qué cuál es la lógica cuál es la conexión puede estar incluso fallando el aparato de justicia por distintas causas y es injusto sobre todo para el pueblo de México vincular la ocurrencia de las elecciones con esa falla en el aparato de justicia pido vamos a hacer una pausa y regresaremos con Hernán Cedillo estamos en su casa apapáchela con un regalo de Sears trajes Chicago Collection confeccionados en lana 100% rectos y cruzados precios regulares desde 699 hasta 1029 a elegir 499 nuevos pesos ahorre hasta el 50% trajes Boston Classic confeccionados en poliéster lana precios regulares desde 499 hasta 699 a elegir 399 nuevos pesos ahorre hasta 300 nuevos pesos apapáchela con un regalo de Sears envíos ADO y Multipack se unifican en Multipack ADO para traer a México la mensajería y paquetería con tecnología Senschis sistematización logística telecomunicación e infraestructura Multipack ADO mensajería y paquetería México y el mundo hablar de este edificio es hablar de la organización de negocios más importante para su empresa porque el World Trade Center será además de un moderno complejo de oficinas el eje de la vida económica de México desde aquí tendrá contacto directo e inmediato con la red de comercio internacional más grande del mundo y su negocio será parte de ella World Trade Center Ciudad de México la capital internacional de los negocios llámenos y compruébeno regalos wow regalos regalos sí Perisur tiene lo más wow sí para que hagas tus regalos Perisur da gusto por completo gran espacio interior 16 válvulas 132 caballos 2 bolsa de aire 4 frenos de disco Neon 1995 un auto en serio Ingeniería Chrysler bueno aunque parezca mentira los este los comentaristas si estudiamos a veces ¿no? a veces nos nota mucho nos metemos y estudiamos y estábamos viendo señor candidato una entrevista maravillosa estábamos viendo una entrevista que le hacía Demetrio Sodi Payares a Gustavo Díaz Ordaz en 1970 en 1970 hacia el final ya de la administración pero bueno este es un caso totalmente al revés un aspirante a la presidencia de la república pero había una pregunta que a mí me interesó mucho porque después de todo son las formas de hacer política le decía Demetrio Sodi a Gustavo señor presidente en caso de que usted llegara otra vez a la presidencia de la república otra vez tuve la oportunidad de empezar otra vez ¿nombraría a su mismo gabinete? como decía pues no pues a lo mejor no pues a lo mejor no yo le preguntaría a Ernesto Díaz y en caso de que llegara a la presidencia de la república ¿nombraría alguien del gabinete de Salinas? si si perdón si a secas si a secas si pero dice ¿quién o no dice quién? no no les digo ¿quién? bueno ¿a quién admira así mucho así por su desempeño por su capacidad yo le piso por ejemplo que del gabinete económico pero es que yo soy muy senoso quiero que lo diga aquí no por supuesto que no ni siquiera pienso en serio en eso miren ahorita hay que concentrarse en las elecciones creo que ahorita esa es la responsabilidad de todos los candidatos y no estar especulando sobre pero pero yo tal vez ¿cómo es una oferta para el electorado un gabinete ya armado? o más o menos no solamente eso Carmen yo hablando de de la propuesta de hoy en la mañana yo yo interpreto lo que hizo hoy en la mañana como la luz del otro lado del túnel ¿no? es decir ¿qué va a pasar después del proceso electoral? yo tengo un proyecto para el siguiente sexenio yo así lo leo y así es ¿no? pero de alguna suerte pues ¿con quién? ¿con quién? ¿con quién? hay gente ahí no sé un Aspe un Serra este hay gente dentro del equipo de Salinas ¿cómo va a decir? que digo son gente muy muy capaz ¿no? no yo estoy realmente orgulloso del equipo de trabajo en el que participé todo el gabinete del presidente Salinas felizmente fue para todos para mí fue una gran experiencia y en ese gabinete pues hay gente compañeros sumamente valiosos la verdad no me he detenido a pensar en ese tipo de cosas ojalá tuviera tiempo de hacerlo ahorita he estado trabajando pues en la propuesta económica en escribirla ¿verdad? tranquilo porque sé que hay gente muy capaz en nuestro país en todos los campos ¿verdad? que podrá pues asumir esa tarea esa responsabilidad doctor ha pensado si el 21 inevitablemente pienso que hay como plazos un plazo es el 21 de agosto así es y el 21 de agosto se piensa en ganar así es no hay otro nada más nada más en ganar nada más en ganar ¿no es el escenario en donde no ganar? no candidato que esté pensando en perder oiga hoy me dijo una candidata de un partido a la presidencia de la república Cecilia Cecilia que se había sacado usted el tigre en la rifa pues me lo he sacado muchas veces en mi vida y lo he podido domar oiga hay una cosa que le quería preguntar ¿quiénes son sus cuates? sus cuates así de esos que no aparecieron hace poco de la vida sabe que lo que pasa es que cuando uno lo dice les echa a perder la vida a sus cuates tengo muchos amigos a veces mi mujer dice es que no lo puedo creer ¿cómo tienes amigos de la primaria? no, no, no aparecen ella lo sabe los conoce desde que nos casamos ¿cómo es posible que tengas tantos amigos? y tengo amigos que no están en la política ni en la vida pública que están en otros ámbitos pero la verdad tengo muchos amigos si uno dice este es mi amigo este sí les echa a uno a perder la vida porque inmediatamente se ven sujetos a presiones pues naturales de la circunstancia ellos saben quiénes son mis amigos nos seguimos viendo los quiero mucho vamos a seguir siendo amigos con independencia de lo que ocurra con ellos y conmigo en el futuro pero no es muy afortunado ha ocurrido en otros recuerdo yo en otras campañas políticas que le preguntan al candidato ¿quiénes son sus cuates? y uno dice pues Juan Pérez y ya le arruinó se le arruinó la vida a ese pobre ¿no? este yo diría que tengo muchos amigos pues ¿cuáles eran sus cuates? porque Martín se va a hacer yo quisiera regresar un poco a lo que a lo que estaba platicándose sobre el caso de Luis Donaldo Conocio y habla usted de un asunto personal de un asunto de partido de un asunto de campaña y yo quisiera retomar el tema porque ha habido algunas críticas que creo que valdría la pena en esta ocasión exponer cuando usted dijo el juez del caso Aburto fue un juez mentiroso e injusto vino una reacción me parece de no pocos penalistas en donde hablaban de una imprecisión porque había todo un razonamiento jurídico al respecto de por qué ese juez había dicho lo que había dicho y no había calificado el homicidio en ese momento hubo una reacción incluso comentábamos de un desplegado de la barra de la barra de abogados mexicanos en donde hablaba de esa de esa diferencia digamos en el lenguaje jurídico qué piensa de esta crítica o de estas críticas y qué piensa fundamentalmente de la importancia del Estado de Derecho en un momento como el que vivimos bueno así como hubo ese comunicado hubo otros de abogados diciendo que la decisión del magistrado era incorrecta que él tenía elementos para haber optado por otro camino jurídico en la calificación del homicidio así que es una materia que está todavía en controversia yo lo que siento es que por cuestiones técnicas frente a un hecho evidente pues es muy difícil sostener ¿verdad? que ese homicidio no fue que fue un homicidio no calificado con todos los agravantes de la ley yo lo que tengo ahorita confianza es que al final la decisión pues prevalezca todo el peso de la ley sobre esto hubo una cosa muy interesante no sé si ustedes la vieron por ahí una caricatura de un caricaturista donde hacía una descripción sumamente gráfica de cómo es la evidencia que ha visto todo el pueblo de México respecto a ese brutal asesinato ¿verdad? y se pregunta bueno y si esto no es un homicidio con todas las agravantes de la ley ¿qué es? por eso ya hablando digamos en términos más rigurosos yo he señalado en esta campaña de que hay problemas en nuestras leyes ¿cuál es el extranjero no? así es hay problemas en nuestras leyes hay problemas jurídicos no solamente es un problema de aplicación de la ley hay vacíos en las leyes y sabemos de muchos casos en los cuales por cuestiones técnicas personas que están digamos evidentemente fuera de la ley o que han cometido actos indebidos contra la sociedad están fuera después de poco tiempo ¿no? y luego la sociedad se lamenta y el propio aparato de justicia se lamenta ¿verdad? cuando vuelven cuando vuelven a delinquir bueno eso no refleja si no fallas en el sistema de justicia doctor el marco del 21 de agosto nomás para concluir con un asunto que ha sido discutido y debatido y díjese que yo no me acuerdo bien si Luis Donaldo Colosio firmó no los 20 puntos por la democracia no los firmó no los firmó ¿esto qué piensa? se le fueron se le presentaron expresó pues un acuerdo en lo general pero dijo que él tenía observaciones ¿qué hacer? algunas de fondo respecto a ese documento a mí se me fue presentado hace unos días el documento formalmente y básicamente expresé un acuerdo en lo general con el espíritu con la intención con la voluntad de quienes redactaron el documento pero señalé que había dos apartados en ese documento que a mí me parecía podrían ser objeto de un perfeccionamiento y les sugerí que aceptaran mis sugerencias al respecto los dos aparatos apartados perdón a los que me refiero es uno en el que se habla del sistema de justicia en nuestro país y el otro es el relativo a cuestiones de participaciones a los estados municipios y digamos división de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno donde yo siento que la tarea pendiente es constituir un nuevo federalismo ir a una reforma a fondo que redistribuya facultades recursos autoridad del gobierno federal hacia los gobiernos estatales y municipales y no ver únicamente aislado el problema de las participaciones fiscales yo les señalaba a quienes me visitaron en esa ocasión que el documento ignoraba circunstancias tan particulares que hay en nuestro país como que haya estados gobiernos estatales que hacen una enorme aportación al gasto educativo en sus propios estados y que hay entidades federativas donde no hay esas aportaciones un caso muy señalado es el propio distrito federal entonces no podemos hablar de repartición de participaciones fiscales sino hablamos también de que estado guarda la carga del gasto público que está ejerciendo cada estado entonces yo les indiqué que tanto respecto al apartado de justicia como al apartado de federalismo pues yo haría observaciones a ver si ellos las consideraban atendibles ¿encontró eco en ellos? ¿encontró que...? sí, entiendo que sí así me lo expresaron yo quisiera hacer un planteamiento que tiene mucho que ver con algo que me brincó conociendo conocía a su hijo si mi papá es un chavo joven ¿no? y todo como que hubo una cosa que me ha brincado o no sé si ha estado mal expresada yo cuando veo hacia el futuro me imagino a un gobierno conformado de diferentes formas de como se conformó nuestro país en el pasado estamos en un México de apertura estamos en un México muy flexible estamos en un México diferente y de repente salió la idea de que Ernesto Cedillo no conformaría dentro de un posible gabinete un posible gobierno una pluralidad no habría no podría haber la cohabitación de la oposición dentro de sus colaboradores como que se me dispara de su personalidad el decir de plano así ramplonamente pues no ya no yo nunca he hecho eso Pedro y esa es una caricaturización y es uno de los digamos abusos que desgraciadamente cometió Diego Fernández durante el debate y yo espero que él pues lo reconozca porque él tomó una declaración de la prensa de suyo que había sido algo distorsionada y exagerada y durante el debate lo presenta como un hecho de que yo estoy en una actitud intransigente yo lo que he sostenido es que quienes hablan de un gobierno plural pues no conocen la constitución de la república y no conocen la naturaleza de nuestro régimen de gobierno ¿verdad? ese es el problema básicamente en las democracias modernas hay dos formas de gobierno hay sistemas parlamentarios y hay sistemas presidencialistas donde el ejecutivo reside en una sola persona así es nuestro sistema así es el sistema de los Estados Unidos así es ese sistema en algunos países europeos cuando se habla de gobierno plural pues está hablando de un gobierno parlamentario donde se accede al ejecutivo a través del parlamento ¿verdad? a quien toma la responsabilidad de gobierno pues es un parlamentario normalmente líder del partido que obtiene la mayoría en el parlamento nuestra constitución es muy clara dice el poder ejecutivo reside en una persona en el presidente de la república la pluralidad se da en el congreso ahí está representada la pluralidad política del país entonces cuando se dice un gobierno plural yo digo bueno nada más que hay que discutir la constitucionalidad o el significado constitucional de esa circunstancia porque finalmente los secretarios de despacho son empleados del presidente o sea constitucionalmente el presidente los nombra son empleados de él y en el momento que no está de acuerdo con su desempeño los cesa ¿sí? entonces esto tiene un significado muy importante que no nos que debemos tomar en cuenta en cualquier discusión de concepto de gobierno plural y que no se está tomando en cuenta porque dicen no un gobierno plural sí está bien el presidente de la república nombra a un señor de otro partido y qué significado político tiene eso si el presidente de la república en cualquier momento lo puede cesar cosa que no ocurre ¿y no se vale? ¿pero no se vale eso? ah no eso se vale pero entonces qué significado político tiene pues abrir el espacio ah no no pero yo estoy de acuerdo eso no ese no es el tema de discusión que a lo mejor se vería limitado el presidente de la república no 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 a lo que me refiero Pedro es que cuando la gente habla de pluralidad quiere decir que los otros partidos aunque hayan quedado en minoría tengan autoridad real en el gobierno eso es lo que yo entiendo por pluralidad ¿sí? bueno nada más que tenemos un régimen constitucional en el cual la autoridad reside en el presidente de la república pero aquí aquí podríamos pensar en un escenario tratando de combinar los dos aspectos en donde el presidente de la república pudiera invitar a participar como colaborador en gabinete a los miembros de la oposición que considera pertinentes en el entendido de que serán sus empleados y ellos decidirían pero ese no es el significado digamos de pluralidad de cohabitación al que eso es otra cosa ahí sí no se negaría su escenillo yo creo que el criterio para integrar un gobierno es ante todo en base a ciertos atributos de las personas si tiene que ser ante todo en mi caso personas absolutamente honestas de fama pública de honestidad de capacidad para desempeñar el gobierno no pero yo creo que aquí hay un problema muy serio Pedro y donde algunos miembros de la oposición se han estado conduciendo de manera sumamente irresponsable engañando a la gente y lo hacen por una sola razón porque saben que no van a ganar entonces publicitariamente es muy bonito decir para un sistema de gobierno plural para la gente hay que explicarle que sistema de gobierno existe en nuestra constitución o hay que decirle estoy proponiendo una reforma constitucional en donde transformemos el sistema de gobierno actual por un sistema parlamentario y no lo dicen no lo dicen porque entonces abrirían otro tema a discusión este aquí nuestro gabinete perdón una muy rápida le voy a preguntar nuestro gabinete no es nada plural y nos exigen unos ya sabes el enis no regalos wow regalos regalos sí terizur quiere lo más wow para que hagas tus regalos perisur da gusto por completo Adela Cademarto su lago de Pano nascono la creación de la colección Scappino con la esencia y el espíritu en un italiano un poco moderno un poco conservatorio siempre discreto